Para Álvaro Mutis, para Álvaro Mejía, también dedicada a mí especialmente... Y para mi mamá Cecilia López que me manda a dormir a las 12 de la noche. Para su madre también, como no. Dedicada a mí especialmente también para los nubes y para los chats y para los charres y para los charros y para todos aquellos maravillosos, hermosos que han hecho de este país una cosa tan espectacular. Con ustedes, la perra garrotera, con esto nos vamos y que síganme bien y sigan besando. ¡Rotemos! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Se acerca! ¡Alguien! ¡Nos llegamos por un fuerte abrazo! Más fuerte Más Que se sienta en su forma Más fuerte el abrazo Que no se mata la miseria Alcanza para pronto El simple propósito La cantería estrenada del pobre cumbre Se despierte como de las mismas bailas El vínculo con la gracia Para más Irnos todos al cañón Lanzarnos en masa al paisaje merengoso Que no a mí que requieramos Quien menos que salte un poco Terminemos todos validos Para mí Están las cálidas no parecidas Un pulpo de madera Y una bolsa de suspiro Se cayó puede Ese pueblo Soporta un siglo más de felidez Y más la furia Y la lujuria Y el día de los calzados Lleguían un fin Mirad Este balancho de inconsistencia Y no es otra cosa Sino la confirmación del universo No dejemos pasar este momento De inconsciencia Paisanos míos Rivemos por el fracaso ¡Gracias! 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 ¡Que se esté subiendo el aplauso para la banda y el joven a las principales! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!